Quisiera nunca más pronunciar tu nombre Quisiera ya no pensar en ti, pero no puedo, no puedo Así nos canta la chica Tormenta Pensamiento, pensamiento que estás pensando ahora Corazoncito, corazoncito, ¿por qué suspiras tanto? Pensamiento, pensamiento que estás pensando ahora Corazoncito, corazoncito, ¿por qué suspiras tanto? Pensamiento, corazoncito, sepa elegir tu amor nuevo Pensamiento, corazoncito, no te equivoques otra vez Pensamiento, corazoncito, no te enamores, apresura algo Pensamiento, corazoncito, te puedes lastimar otra vez Pensamiento, pensamiento que estás pensando ahora Corazoncito, corazoncito, ¿por qué suspiras tanto? Pensamiento, pensamiento, ¿qué estás pensando ahora? Corazoncito, corazoncito, ¿por qué suspiras tanto? Pensamiento, pensamiento, corazoncito, no te equivoques otra vez Pensamiento, corazoncito, no te enamores, apresura algo Pensamiento, pensamiento, corazoncito, no te equivoques otra vez Pensamiento, corazoncito, te puedes lastimar otra vez Ojalá seas feliz con el amor que vendrá Ojalá seas feliz con el amor que vendrá Porque bastante sufriste con el amor que se fue Como baila Melisa Díaz Así, así, Aida Herrera Vamos, Raquel, a guiar lo sano Así me gusta, así me gusta Suavecito, mami Y ahora sí, ¿cómo bailamos? Bailando, bailando, acosando, acosando Bailando, bailando, así Siempre con el sello que marca la disponencia K.J. Producciones Buena, Loquito Clever Habla bien, habla bonito